A continuación ofrecemos algunos consejos para utilizar el baño de parafina MPE-70 de El Baiveurer. Siga las instrucciones de uso y de seguridad. Coloque el aparato vacío sobre una superficie plana, estable y resistente al agua. Extraiga la cera de parafina de la lámina y rellene con ella el aparato. Como mínimo 900 gramos, como máximo 1,350 kg. Después de conectar la fuente de energía, se ilumina el indicador verde de funcionamiento. Ajuste el regulador de temperatura a HOT y coloque la cubierta. La indicación de calentamiento en rojo se apaga en cuanto se alcanza el nivel de calor ajustado. Duración aproximada 2 a 3 horas. Retire la cubierta y gire el regulador de temperatura hasta la línea marcada entre WARM y HOT. Introduzca la rejilla protectora en la cera de parafina líquida y coloque la cubierta sobre el aparato. Al transcurrir aproximadamente una hora, se habrá alcanzado una temperatura de aplicación de alrededor de 60 grados centígrados. Quítese las joyas antes de la aplicación y aplique sobre las zonas a tratar crema de manos con lanolina. Introduzca las zonas a tratar durante 1 o 2 segundos en la cera de parafina. Cuando se haya endurecido la cera, repita el proceso de 6 a 7 veces. A continuación, ponga una lámina de plástico sobre la zona tratada. Presiónela y gire la abertura. Después de 20 minutos, puede retirar la lámina y las capas de cera. Desconecte el aparato de la fuente de energía y extraiga la rejilla protectora. Esperamos que disfrute de su baño de parafina MPE 70 de El Baiveurer.